Ahí está. Uno, dos. Ahí estamos. Vientos, vientos. Adelante. Estamos entrando en vivo. Ok. Taller de elaboración de carpetas artísticas digitales. Tercera sesión. Es un taller libre a distancia de la red de Faros. Aquí a través del canal de Faro Oriente. Estamos en vivo. Nos presentamos esta tarde después del susto, después de lo ocurrido. Pues adelante. Comenzamos con las presentaciones. Rocío. Hola, ¿qué tal? Nos da mucho gusto que nos estén siguiendo. Es el taller de elaboración de carpetas artísticas. Yo soy Rocío Guzmán y soy la monitora pedagógica de este taller. Estoy para servirte. Si tienes dudas que comentar con Eric, házmelas llegar por el chat y yo se las hago saber. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias, Rocío. Nuestra querida monitora pedagógica que es la responsable de todos los avances y comunicaciones en cuanto a los correos electrónicos, las inscripciones, el work in progress, todo lo que vayamos desarrollando. Ella nos va a estar apoyando en esa parte. Y nuestro productor estrella, el que está detrás de los fierros y las transmisiones en vivo, Néstor. Hola, hola, señoras, señoras, señoritas y toda la banda que anda por ahí. Bienvenidos y bienvenidas. Pues bienvenidos sean a esta emisión de Carpetas Artísticas, donde van a aprender muchas cosas para su carrera profesional. En este canal, esperemos les sea leve. El buen Eric les va a estar compartiendo. Saludos a la gente de YouTube. Dejen sus comentarios en la barrita de comentarios. Los vamos a estar leyendo. Adelante, buen Eric. Vas, 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 vas. Muchísimas gracias, Néstor. Pues bien, esta es la tercera sesión. Relativamente la segunda. Hay quienes la están tomando como por segunda vez. No se preocupen. Pues vamos avanzando poco a poco. En esta sesión, básicamente vamos a revisar uno a uno los contenidos que deben tener todas las carpetas artísticas curriculares. Las subcarpetas, es decir, cómo se hacen como estas subdivisiones. Debemos tener varias propuestas de trabajo. Nos vamos a ir principalmente a la definición de los contenidos. Vamos a tratar de estar definiendo todos los contenidos y revisando qué es lo que tiene nuestra carpeta, qué es lo que le falta y qué es lo que podemos ir actualizando en ella. Pues comenzamos. Perdón, es que estaba escuchando ahí un ruido extraño. Ya, lo siento. Sí, pues nada. Básicamente la carpeta artística curricular, pues en esencia, principalmente es un currículum vital, una hoja de vida. Es decir, un documento puede ser en JPG, puede ser en PDF, puede ser en Word, puede ser como en formato físico, en un dossier artístico. Básicamente es la presentación orgánica, sintetizada, de quiénes somos, qué es lo que hacemos y qué es lo que pretendemos. Es una presentación con una fotografía, un logo, nuestra información básica acerca de nuestros estudios, qué es lo que hemos hecho o lo que hemos desarrollado. Ese es básicamente el principio de una carpeta artística curricular, pero hay muchísimos más contenidos que nosotros debemos tener listos al momento de solicitar una beca o un recurso económico, ya sea en una institución pública o privada, para una empresa o para una institución. Lo que nosotros como artistas emergentes pretendemos o buscamos principalmente, pues es encontrar ya sea trabajo o ya sea una beca, es decir, un recurso que nos paguen, que nos paguen por hacer lo que hacemos, ya sea algún producto o algún servicio. Como productos podemos definir, pues, comarios, pinturas, fotografías, plástica, esculturas, ¿no? Como servicios podemos definir clases, asesorías, orientaciones, incluso revisiones, evaluaciones, es decir, en un colectivo o dentro de algún programa, nosotros podemos ser parte del personal administrativo que se dedica a las evaluaciones de ese proyecto. Y buscamos que, pues, nos paguen por hacer ese tipo de evaluaciones, revisiones, ¿no? Entonces, hay que saber cómo diferenciar qué es lo que nosotros hacemos en cuanto a nuestros productos y nuestros servicios. A mí, honestamente, a veces me genera un poco de comezón hablar en términos mercantiles y productivos y a veces hasta pseudoempresariales, ¿no? Suena un poco, a veces como que este lenguaje suena un poco como a emprendimiento. La verdad es que yo más que del emprendimiento apelo al entendimiento y apelo al entendimiento. Principalmente utilizo a veces como este lenguaje porque es la manera como un poco más fácil de relacionarlos y entender al artista como un producto. Sin embargo, pues, esto no debe ser así. O sea, no me hagan caso cuando yo hablo del artista como un producto. Si ustedes, en esencia y en su ideología estética o en su forma de ver su arte o su quehacer artístico, quieren darle otras connotaciones, pues no nos enganchemos con la forma, sino vamos a tratar de trabajar sobre todo en el fondo. ¿Qué quiero decir con esto? Que sí, que no es precisamente que yo crea que el artista es un producto que se vende, que el artista tiene que estar como a conveniencia de los corporativos, las corporaciones, que siempre nos tengamos que ajustar en términos como ideológicos o estéticos, a estar como trabajando para el mercado, que las cosas que hacemos tienen que ser principalmente como atractivas para atraer a un gran público. No, en absoluto, no estoy de acuerdo con esas formas. Sin embargo, insisto, es una manera muy sintetizada y clara de verlo en términos actuales, de forma sistemática, cómo nos manejamos y cómo trabajamos hoy en día. En ese sentido, pues muchas instituciones y sobre todo públicas, pues lo manejan de manera distinta. Lo que quiero que entendamos de principio es que tengamos claras como todas las definiciones. A veces confundimos documentos probatorios, es decir, para solicitar recursos en una institución pública y para hacerlo en una institución privada. A veces dentro de las instituciones públicas, un documento probatorio puede ser un diploma, una cédula profesional y dentro de una institución privada puede ser un referente o un reconocimiento o una constancia de otra institución privada, otro museo o galería en el que hayamos trabajado con antelación. Esto aquí quiere decir que si tengamos claro cuáles son todos los contenidos, cómo podemos diversificarlos y cómo podemos ampliar nuestra propuesta de trabajo al momento de solicitar recursos y becas. A eso me refiero. Hay que tener claras las definiciones. Vámonos por definiciones. Entonces, pues el compañero Néstor me parece que ya estaba como presentando ahí la carpetita del colectivo Antídoto. Esta la vimos en la primera sesión, ya no pudimos revisarla en la segunda, pero la veremos como brevemente. Esto es un Electronic Press Kit. Básicamente es una carpeta artística curricular de un colectivo que formamos yo y algunas compañeras y compañeros hace algunos años. Y pues es básicamente la primera carpeta artística curricular y de trabajo que nosotros utilizamos para incursionar. En ella pues podemos ver la carátula, que es la presentación, un logotipo del colectivo. Si ustedes no tienen alguna identidad gráfica, hasta el momento un magotipo, un logotipo, un isotipo, pues no se preocupen. Eso lo podemos ir generando. Y en ocasiones no es tan necesario. Pero sí a veces como tener un logotipo ayuda a dar identidad a los proyectos, sobre todo a los proyectos cuando se trata de proyectos colectivos, aunque también de manera individual. Pues esta es la portada de trabajo. Podemos continuar. Lo que tenemos a continuación, después de la portada, es un índice. Con todos los contenidos, es decir, como todos los contenidos y las referencias que nosotros teníamos como a ese momento de trabajo. Podemos continuar. Sí, dentro del colectivo tenemos... ¿Qué es lo que dice ahí? ¿Me pueden apoyar un poco como con la lectura nada más de los titulares? Por favor. Dice descripción del proyecto. Ok, descripción del proyecto. Muchísimas gracias. Sí, esto es básicamente la descripción del proyecto. ¿Quiénes somos como colectivo? ¿Una identidad colectiva? Sí, me pueden apoyar leyendo como brevemente el contenido de la descripción del proyecto. Dice, colectivo Antídoto se formó en 2016 como una estrategia de cuatro jóvenes para crear música, rap de manera independiente. Este equipo de creadores está formado por gestores culturales y músicos que integran disciplinas como vocal coaching, beat making y composición de letras, mezcla, masterización y producción. Esta integración ha permitido estimular la sensibilidad social y las habilidades musicales de quienes lo integran, artistas y productores que se alían a reivindicar la escena. Muchas gracias, Néstor. Oye, no sé, ya no revisamos, pero no sé si a la par podamos también revisar el CV ahí dentro de la carpeta de Drive. ¿Este lo descargaste o lo estamos visualizando desde la carpeta de Drive, amigo? Es descargado. Ah, perfecto. Desde la carpeta de Drive podemos buscar ahí en la misma, en el mismo espacio, hay este, un CV mío, es el del 2019. Ok. Sí, sí, ahorita que terminemos, si quieres lo paso, para que, digo, no, o quieres que lo pase de una vez, tú me dices. Sí, porfa, ¿no? Para ir así como comparando, haciendo el comparativo, porque el otro es individual y este es colectivo. Bueno, pues, comenzamos. Dentro de sus ejercicios, lo que les solicitamos, bueno, lo que les comenté y solicité la sesión pasada, acerca de las preguntas clave, los detonantes, quiénes son, qué estoy haciendo y qué es como lo que quiero. Precisamente son como los contenidos que vamos a ir vaciando de forma sistematizada y también de manera formal, en documentos, es la información clave, es el primer contenido que debemos tener en una carpeta artística curricular, ya sea colectiva o individual. Lo que ahorita vamos a hacer es revisar brevemente y hacer como un comparativo entre las carpetas, un poco con mi primer CV del 2019 y esta carpeta en colectivo que se creó en el 2017, 2018, y después vamos a estar revisando como las actualizaciones, cómo se hacen, principalmente, este tipo de carpetas, hay que tener un respaldo, es decir, un documento Word en el que podamos editar este tipo de carpetas. Tengan siempre el editable. Pasa que de pronto alguna institución les va a llamar o les va a escribir y les va a decir, oye, mándame tu CV o tu hoja de vida o tu carpeta de trabajo, pero la requiero como actualizada. Y a lo mejor en ese momento ustedes están haciendo como una labor y necesitan como agregar ese reconocimiento o esa labor que están como haciendo en ese momento o desarrollando. Es bueno tener a la mano como su carpeta editable para poder como agregar el contenido, editarla y enviarla actualizada a la institución que se lo requiera. No solamente la carpeta. Yo sugiero que tengan a la mano todas sus fotografías de perfil, que tengan a la mano sus logos en alta calidad, que sí tengan ahí un apartado dentro de su carpeta curricular, tengan ahí un apartado con todos los contenidos editables, sus logos en alta calidad, sus fotografías, los reconocimientos o las constancias que les van haciendo por sus participaciones, que alguna institución se las envíe por correo electrónico, revisen el correo, bajen el documento y váyanlo agregando de manera ordenada a su carpeta. Son como formas que a veces nos cuestan como un poco de trabajo, insisto, como artistas a veces nos cuesta un poco de trabajo el orden, pero creo que a nivel administrativo, insisto, este tipo de orden da muchísima claridad. Entonces, continuamos. Esta es la primera carpeta o el primer contenido que deben desarrollar en su carpeta. Como ven, aquí en la mía está mi logo como Fiesco, la fotografía, mi información básica, mi información de contacto y básicamente mi información de trabajo. es como un apartado de experiencia escolar y experiencia laboral. Trate de hacerla como de una forma como muy sobria. Nos vamos a la carpeta del colectivo Antídoto, por favor, Néstor. ¿Quiénes somos? Ya sea como colectivo o como artistas independientes, individuales, o como instituciones, o como empresas, etc. Todas y todos tenemos una identidad. Si ustedes aún no tienen como clara su... Bueno, la identidad es como básica. Partimos de cuál es nuestro nombre, nuestra fecha de nacimiento, que es básicamente como datos generales. Pero también como artistas todas y todos tenemos una identidad de estética. Eso lo va definiendo nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, lo que hemos leído, todo lo que hemos como absorbido. En ese sentido, si ustedes al momento de presentarse a alguna institución o alguna secretaría deben de tener clara cuál es su identidad. Si ustedes hasta el momento no se han cuestionado, no se han preguntado un poco por su identidad, cómo les gusta presentarse, cómo les gusta autopercibirse, cómo les gusta que los vean, yo recomiendo un ejercicio interesante, que es compartir sus obras. Si las obras que ustedes consideren como más punta dentro de su creación artística, es decir, sus mejores fotografías, sus mejores esculturas, sus mejores dibujos, compártansela a amigas y amigos que escriban, ya sean narradores, poetas, ensayistas, críticos, profesores, profesoras. Compártanle su obra y soliciten un comentario. Bueno, pídanles a ellas y a ellos que les comenten acerca de su obra, qué es lo que opinan, que la critiquen de ser necesario, que comenten acerca de qué es lo que ellas y ellos como piensan sobre su obra, qué les gusta, qué no les gusta. Esto no para que ustedes se adapten, sino precisamente para que tengan una visión complementaria, una visión más periférica, que alcancen a dimensionar cómo es que el mundo, las personas, el arte, las y los percibe, cómo es que desde afuera se ve como su obra. Es un ejercicio bastante interesante. Háganlo, lo vamos a necesitar, porque a partir de esos comentarios y de esas críticas, es como nosotros vamos a poder ampliar una percepción de qué es lo que hacemos y por qué lo hacemos. Lo que pasa es que a través de este tipo de comentarios vamos entendiendo, va a haber cosas que quizá queríamos hacer y no estamos haciendo, va a haber cosas quizá que nosotros estamos haciendo y no queríamos hacer dentro de nuestra producción artística. Hay una gran diferencia entre el modus operandi y el modus operis. Es decir, lo que yo pienso o en mi mente tengo concebido como obra artística y creo que voy a conseguir con las herramientas que tengo, pero al momento de ya ejecutar, al momento de ya interpretar, al momento de fotografiar, al momento de grabar, al momento de pintar, al momento de bailar, a veces nos damos cuenta de que no estamos suficientemente empapados con todas las técnicas o herramientas necesarias para poder hacer eso que nosotros creemos que podemos hacer o queremos hacer. ¿A qué me refiero? Como artistas, a veces tenemos una idea propia, personal, de qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos, pero estamos constantemente trastocados por el tiempo y por el espacio. No sé si alguna vez a ustedes les ha pasado que en su cabeza se imaginan una obra que pueden realizar y ya una vez que la están realizando, la obra se trastoca, se transforma. No son los resultados que ustedes querían, pero se dan cuenta de que están obteniendo cosas quizá mejores, a veces como peores. Pasa mucho a veces por las herramientas, pasa mucho a veces por los tiempos, pasa muchísimo sobre todo por los recursos, pasa muchísimo también por las cuestiones de las técnicas. A lo mejor yo no tengo desarrollada una técnica vocal o no domino tanto mis graves y muy agudos y no puedo alcanzar la interpretación o el tono que a mí me gustaría. A lo mejor, no sé, no cuento con una tarjeta digital específica para la cámara o un lente, pasa mucho con la fotografía en cuanto a los lentes. Cuando esto sucede, lo importante es que nosotros tengamos claro nuestros objetivos, tengamos claros nuestros objetivos estéticos, pero a veces también encontramos cosas que nos gustan. Hay errores que a veces se convierten como en aciertos, ¿no? Así como hay aciertos que a veces con el tiempo se convierten en errores, a veces encontramos cosas que nosotros no considerábamos. Pasa lo mismo cuando escuchamos la apreciación de otras personas acerca de nuestra obra. Empezamos a tener más conciencia como de nuestras capacidades, nuestras habilidades, nuestras herramientas y sobre todo empezamos a tener más conciencia de nuestro estilo. El estilo es sumamente importante. Entonces, el estilo es único, es algo personal, algo que ustedes tienen que desarrollar y el estilo tiene que ver mucho en cómo nos presentamos hacia las personas. Eso es un poco lo que nosotros intentamos hacer aquí como colectivo antídoto. Nosotros ya irán viendo como las cartas descriptivas y todo lo que tenemos ahí, pero es eso, nuestro estilo era principalmente urbano. Tratamos de desarrollar una conciencia de qué es lo que estábamos haciendo, por qué lo estábamos haciendo y hacia dónde lo queríamos enfocar. Nos continuamos, por favor. Néstor. Bueno, ahí que quede claro, el ejercicio durante estas sesiones que continúas del taller, el ejercicio va a ser eso, que ustedes compartan algunas de las obras que ya pueden compartir en confianza con alguna de sus maestras, maestros, compañeros, amigos, personas y les pidan por escrito un comentario, halago, una crítica, lo que ustedes consideren como pertinente. Pero esto que se los entreguen por escrito, todo esto lo necesitamos por escrito, chicas, chicos. Necesitamos que esto esté en abstracto, en concreto. No se vale el, este, ay, es que a mí, déjate lo cuento por teléfono o así, este, volvemos a lo mismo, cuando nosotros vamos y nos presentamos delante de las instituciones o delante de las empresas, muy pocas veces tenemos la oportunidad de contarles o tener el tiempo como para impresionarles en ese momento con nuestra manera de ser. El peso está en nuestra creación o en nuestra obra artística, entonces lo importante es que nosotros tengamos por escrito todas esas impresiones y todos esos documentos para poderlos utilizar posteriormente dentro de nuestra documentación, dentro de nuestras carpetas y dentro de nuestros proyectos. Gracias. Este, ¿qué, qué dice ahí? Perdón. ¿Qué me pueden apoyar? No se entiende bien la letra. El contacto con artistas que inician su carrera en el rap ha abierto el camino para el acompañamiento de proyectos enfocados a dignificar la escena en México. Como agrupación que crea material original, el trabajo de Antídoto se ha enfocado en concientizar a los jóvenes con mensajes urbanos sobre problemáticas actuales, empoderándolos para tomar acción. Entonces, este es el primer contenido, ¿quiénes somos y por qué? A ver, vayamos con las dudas, los comentarios hasta aquí, chicas, chicos, este, ¿quiénes hicieron o no pudieron como hacer su ejercicio, su carpeta Word? ¿Tuvieron algún inconveniente? Los quiero escuchar, los queremos escuchar. Adelante. O no sé si haya dudas o comentarios en la parte baja de los comentarios, Rocío, o en YouTube. No hay preguntas por el chat. Nos gustaría mucho escuchar sus dudas porque entre más podamos aclarar y como dice Eric, ser como más finos en el análisis y en la información, pues van a obtener mejores resultados. ¿Sí, yo me escucho? Perfecto. Sí. Bueno, yo no sabía que teníamos que hacer eso en la primera sesión a la que entro, pero bueno, estoy tomando nota y en la siguiente sesión mandaré mi carpeta. miento. Perfecto. Oye, Eric, justamente en la sesión pasada en los comentarios, en la cajita de comentarios, había una chica que preguntaba acerca de estas nuevas maneras de, si se le puede llamar, de monetizar por TikTok, decía, o Instagram, toda esta modalidad. ¿Tiene que ver con esto o eso es cosa aparte? Bueno, la chica que nos preguntó. Sí, es algo más avanzado. O sea, el hecho de, ahorita lo que estamos haciendo en Carpetas es crear básicamente nuestra base de presentación es una serie de documentación básica o documentos, documentos, documentos que requiere como un artista para desarrollarse de manera profesional y sobre todo buscar recursos. Es básicamente lo primero, lo que yo creo que la formación de un artista es como básico, tener claro a esa parte. Una vez, después de eso, yo creo que quizá el segundo paso es como la creación de un espacio, de un espacio técnico. Es decir, si tú eres fotógrafo, un estudio de fotografía, aunque sea muy rudimentario, si tú te dedicas a la cerámica, un estudio en el que puedas trabajar libremente y crear cerámica, si tú eres, por ejemplo, en mi caso, como rapero, yo decía, pues un rapero básicamente es como un escritor, un poeta, un lírico, entonces lo que yo hice fue crear un espacio de escritor, donde poder acomodar libros, carpetas, documentos, avances, discos, memorias, etc. Entonces eso es como el segundo paso, la creación como del espacio, porque es como tener clara la idea de una empresa, formar la empresa y después proyectarla, difusión y promoción, es como el tercer paso, que sí ya tendría que ver como con la monetización, las instituciones, cómo respaldas tus proyectos, todo eso, pero es un poco más, es más complicado, es un tema un poco más extenso, porque tiene que ver con cuestiones legales, y sobre todo es algo que ya tienen controlado, muy muy controlado muchas grandes empresas, entonces, ajá, entonces digo yo, no, no, digo, es lo que yo considero, todo esto es a título personal, no lo tomen de forma literaria, ustedes decidirán y definirán cuáles son, como sus procesos, en ningún sentido pretendo que sean el tipo de artista que yo soy, o sea, al final a mí, cada quien, cada quien tiene su esencia, ¿no? Incluso, hay quienes corren con mayor suerte, ¿no? Hay, yo conozco artistas que sin tener mucho contenido, de pronto la pegan y ya están ahí, ¿no? Está arriba, ¿no? Sí, y de pronto les preguntas mucho acerca de esto y no saben, o sea, no tienen como... Fue así, ¿no? Y... Ajá, tienen carisma, ¿no? Ajá, sí, sí, está Adolfo que quiere hablar y también están como teniendo aquí unas dudas en el chat, por ejemplo, de que si la siguiente sesión tienen que traer su tarjeta, su carpeta completa o ya su CV o si es para ir comentando aquí o como que están con esas dudas. Manuel BM, ¿no? Sí, varios y perdón, ahorita me perdí tantito. ¿Quién quiere hablar? Manuel BM, ¿no? Era el que estaba preguntando que hizo su tarea y que si era para comentar aquí o para mandarte algún correo. No, adelante, vamos a comentarla. Y también, sí. A ver, nos vamos con la primera. No es necesario que ya traigan su carpeta, lo que estamos haciendo es crear una carpeta. Si ustedes ya tienen una carpeta, vamos a revisar esa carpeta y vamos a actualizarla y tratar de, entre todos, dar como puntos de vista para llenarla, ¿no? Complementarla. Si tú ya hiciste o trataste de aplicar alguna convocatoria, algún concurso, alguna beca, algún patrocinio y no lo obtuviste, pues, revisar como esa convocatoria, cuáles fueron como los parámetros y qué es lo que pudo haber fallado en ese sentido, que es quizá lo que le faltaba como a tu carpeta. Insisto, la carpeta en general son muchos contenidos. Aquí vamos a estar revisando definiciones y contenidos por contenidos. Esto es nada más lo primero. Esto es nada más la presentación. Una carpeta debe contener demos, debe contener fotografías, debe contener proyectos artísticos y culturales, debe contener documentos probatorios. Incluso yo, en la carpeta, trato de que tengan digitalizado y en orden todos sus documentos oficiales. Cuando la institución les dice que sí los contrata, necesitan enviar sus documentos oficiales en ciertos formatos. Entonces, tener listos todos esos contenidos para que no estemos como a las carreras buscando becas o nos quedemos sin trabajo en algún momento y también para ampliar las posibilidades. Es decir, si tú tienes muchas oportunidades de lanzar un tiro, es más fácil que en algún momento vayas como afinando ese tiro y en algún momento des en el centro. Pero si tú lo dejas, tienes todas tus expectativas puestas en una sola beca al año y al final no te dan esa beca, te quedaste sin trabajo, te quedaste auto del año, ¿no? Entonces, lo importante es eso que si no te dan una beca para escribir, la tengas para dar talleres, la tengas para dar clases, la tengas para asesorar a algún colectivo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es como principalmente. Y dos, nos vamos con el ejercicio, lo que estábamos como comentando. Sí, me gustaría también ir como revisando paso por paso su tarea y cómo podemos ayudarles a definir el primer contenido que es el CVE. Adelante. Adolfo, ¿quieres participar? Adelante. buenas tardes a todos. Sí, este, mi pregunta pues era esa, yo hice algo, lo tengo en Word, pero no sé cuál vaya a ser la dinámica, si ustedes van a ir definiendo que lo enviemos, así ya, ya ahorita me quedó claro que se va a comentar aquí, pero también no quisiera hacer este, a lo mejor dejar sin oportunidad, no sé cuál va a ser la dinámica. Sí, poco a poco con la palabra o qué hacemos. Adolfo, tú ya tienes tu Word. Igual si puedes comentarlo. Sí, ya. Ok, este, te lo, te lo puede enviar en este momento, Néstor, por correo y tú lo puedes como visualizar. Sí, 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 o si quieres compartirlo, lo puedes, si lo tienes ahí a la mano, bro, lo puedes compartir, ustedes también pueden compartir cualquier archivo, digo, si les es más fácil. Sí, sí sabes cómo compartirlo, Adolfo. No, lo tengo aquí abierto, pero no sé si, este, como para que lo vean o... ¿Estás en PC, brother? Estoy en PC y este, tengo el documento abierto de Word y estoy también en la PC viendo la imagen con ustedes. Ah, mira, en la parte de abajo hay uno donde dice compartir pantalla. Ok, ¿le apachurro al verde? Ándale, sí, ese mero, comparte pantalla. Y luego ya doy al documento. Y luego ya das al documento y le pones compartir y ahorita ya nos va a salir a nosotros. Vamos primero a la pantalla o primero el documento. Primero el documento, o sea, primero compartir pantalla a lo verde. Ya que te salen las opciones, señalas Word, ya que está en azulito, ya le pones en la parte derecha hay una que dice compartir. Ah, a ver. Seleccionas Word, te va a salir ahí todas las ventanas que tengas abiertas de Google Chrome, de un PDF o lo que tengas. Le doy al azulito y luego ya le doy compartir. Ándale, ese mero. Ah, ok. Bien, entonces ya viste. Sí. Las bondades de la tecnología. Ahí te estamos viendo, brother. Ahora si quieres aventártelo de tu ronco pecho. ya habías hecho antes un currículum vitae, ¿no? Sí, para trabajo, cuando, bueno, yo de formación soy contador y para cuando eran trabajos pues sí los había elaborado. Esto es muy similar, es una solicitud como de trabajo muy sintética, pero un poquito, con algunas licencias por ser artista. Pero adelante, muchísimas gracias. Adelante. Bueno, mi nombre es Adolfo Vázquez, Arreola, nací el 4 de noviembre de 1963, tengo 57 años, contador de profesión y ejercí por cerca de 35 años como contador y gerente de tesorería dentro de las empresas más destacables en las que brindé mis servicios fueron Vitro S.A. de C.B., una empresa dedicada a la producción de artículos de vidrio por cerca de 12 años y Finance Plus S.A. de C.B., un corporativo financiero dedicado a administrar más de 50 agencias de publicidad en México perteneciente al grupo inglés WPP en la cual labore más de 18 años hasta mi retiro en el 2016. Tengo tres hijos, soy apasionado al fútbol, la natación y actualmente a la fotografía. ¿Qué estoy haciendo? Desde 2017 comencé a tomar fotos de manera informal como se comenzó como una necesidad de llenar espacios. Pronto pude descubrir que me gusta esta actividad. La fotografía me atrapó y fue así que busqué un lugar donde tomar clases. De esta manera es que comencé a tomar clases en Faro Aragón. Comencé el proceso de aprendizaje con el profesor Gabriel Marín con quien tomé dos trimestres al finalizar el curso participé en la exposición colectiva expuesta en Faro y en la Casa del Cine. Tomé dos trimestres más con el profesor Daniel Palma y también cursé un trimestre de iluminación con el profesor Argelis. De igual manera al término de cada curso se presentaron exposiciones colectivas en el Faro Aragón. En el colectivo Lumina tuve la oportunidad de tomar un curso con el profesor Sergio Adrián Camacho acerca de técnicas alternativas de fotografía tales como antotipia, cianotipia y clorofilas. En 2021 con la pandemia y el cambio de la modalidad del curso me inscribí en el Faro en línea a los talleres de análisis y construcción de imagen y fotorretrato lúdico con los profesores Guadalupe Serrano y Andrés Elizalde. Al término de los cursos se presentaron exposiciones en formatos de video publicados en la página del Faro. Actualmente me encuentro cursando el taller de la magia de la fotografía impartida por el profesor Roberto Doger con una duración de tres trimestres siendo este el último. De igual manera me encuentro tomando el curso de fotografía cinemática con los profesores Guadalupe Serrano y Andrés Elizalde. Antes de la pandemia viajaba y tomaba fotos de los sitios en los que estaba y semanalmente acudí una vez al centro histórico a pasear. Tomaba algunas fotografías y las enviaba a la revista Kilómetro Cero algunas fueron seleccionadas y publicadas en la sección de la imagen del día o para contar la historia del lugar en cuestión. ¿Qué me gustaría hacer? Me gustaría crear imágenes que atrapen al espectador transmitan emociones y sentimientos pienso que las imágenes al igual que las personas deben circular me gustaría tomar imágenes especiales y que tengan la calidad para poder ser alojadas en algún en sitios famosos de fotografía. Eso es lo que llevo. Perfecto. Muy bien. Ya tenemos ahí el inicio de una gran carrera artística. Muchas gracias. Sí, este de este de este documento vamos a comenzar a a a separar. Aquí hay información que nos puede servir para una carta motivo que es precisamente las cartas que a veces dirigimos a las instituciones del por qué nosotros creemos que debemos ser seleccionadas o seleccionados dentro de alguna convocatoria. hay razones personales que a veces nosotros consideramos prudentes externar algunas instituciones e instancias y también empezar a sintetizar como nuestra información. Una pregunta, ¿tú recuerdas tienes flyers, es decir, carteles digitales o en formato físico de esas presentaciones colectivas que ya hiciste? Tengo las fotografías en las que participé en las exposiciones, las tengo en físico y este de los vídeos están en los tengo guardados y están en las líneas del red bueno, están en la red del faro también los tuvieron. ¿Tienes fotografías digitales aparte de las análogas o todas son análogas? No, sí tengo las digitales fotografías que más me gustan y ahí tengo no todas se han expuesto pero yo he ido haciendo como una selección de las fotografías que a mí me gustan y son las que pienso compartir con los profesores para cumplir con el punto que nos estaba mencionando de tener una crítica o de a lo mejor me pueden ayudar a identificar a lo mejor dentro de las modalidades de la fotografía si puedo dedicarme a paisaje modelaje retrato o alguna de las modalidades de ella porque a mí me gusta hacer de todo me gusta una imagen y yo la hago perfecto estas imágenes las separas por temas cómo es que haces como para catalogarlas no que cree que yo creo que yo las tengo a lo mejor por no sé por ejemplo hice un viaje a Chiapas y le puse el viaje y de ese viaje seleccioné algunas fotos que más me gustaban como para hacer una serie que se llamara así el viaje o hice otras con máscaras de luchador y eso va a ser una serie sobre los luchadores o sobre las máscaras fotografías tuyas tienes sí tengo muchos autorretratos porque los talleres en los que participé de construcción de la imagen nos dejaron hacer representaciones hice algunas representaciones por ejemplo de Van Helsing o de un gladiador o tengo otra donde personifique a Morelos o sea sí de los personajes que yo creo que puedo hacer yo hice esos personajes Jimmy Page no sé así personajes que a mí se me ocurrían que podía hacer acabo de hacer una del Patriota de Mel Gibson así con la mamá mi hijo compró una tela de la bandera de Estados Unidos amarré un palo de escoba utilicé las nubes de la azotea y eso y hice esa traté de hacer una foto así como la de Mel Gibson pero que represente el Patriota entonces de ese tipo sí tengo muchas así porque los dos cursos anteriores estuvimos enfocados a eso a que fueran meternos nosotros en el personaje salir del área de confort porque a veces nos cuesta trabajo tomarnos fotos es más fácil tomarle la foto a alguien más pero el criticarnos nosotros como nos vemos y eso a veces es un poco más complicado entonces sí, sí tengo ese tipo de cosas y en los videos pues ahí se mostraron los trabajos de todos y la verdad pues sí quedé muy contento con ese taller porque la verdad creo que el trabajo que hicieron los profesores fue muy bueno así es muchísimas gracias yo ya me estoy emocionando antes de pasar como a los siguientes puntos hay unas preguntas de YouTube de las dos adelante este por ejemplo Abraham Romero gracias por mirarnos Abraham dice que si tenemos alguna plantilla para presentar tu book de fotografía por otro lado Alexa Hernández hola Alexa dice si tenemos algún tipo de vinculación con instituciones para las convocatorias de becas estaría bien que tuviéramos esa vinculación como con Secretaría de Cultura la primera respuesta nuestras plantillas que tenemos son plantillas muy genéricas generalmente a veces lo que buscamos es hacer como algunas adaptaciones a ese tipo de plantillas que vamos nosotros mismos y mismas como recolectando en internet hay plantillas de descarga gratuita para hacer como los los CVs o las presentaciones o el dossier entonces a veces nos basamos un poco en eso pero principalmente tratamos de ver herramientas básicas de edición a nivel como técnico como podemos nosotros ir dando formato o modelando esas esas carpetas a consideración eso por un lado si si tenemos algunas plantillas pero te digo son son muy genéricas y la segunda la vinculación no hasta el momento lo que nosotros tratamos como de hacer por grupo o por dinámica es que cada uno vaya como son muchas disciplinas las que vamos a ir como trabajando o viendo alrededor como del taller en la primera edición vimos el dossier o la carpeta artística de una compañera que es maestra y artista y hace proyectos colectivos de cerámica que es egresada de la FAD una directora y coproductora de teatro vimos la carpeta de una compañera que es diseñadora industrial es decir son como muchas disciplinas y las carpetas y las presentaciones son sumamente distintas y complejas en ese sentido como que nosotros estar creando vínculo por participante con cada institución se vuelve algo sumamente engorroso y burocráticamente muy complicado lo que tratamos de hacer es principalmente que cada quien busque como las convocatorias revisar algunas de esas convocatorias algunos de esos parámetros y procurar darles como un un seguimiento pero no no de forma este no no estamos ahí sobre todo como durante todo el proceso sobre todo por los tiempos no tenemos o no no contamos con el tiempo suficiente para hacerlo como de manera profesional o personal con cada una y uno de ustedes entonces esto es básicamente como un acercamiento y y y tratamos ya posteriormente de 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 puntualizar lo que sí y lo que sí nos nos interesa dentro del proceso es más adelante crear como una vinculación entre ustedes o artistas o compañeras o compañeros que están emergiendo que apenas son como principiantes con compañeras y compañeros de la red específicamente de faros de personas o artistas ya sea pues gente que practica oficios o artes ya ya profesionales que tienen ya bastante tiempo y experiencia trabajando en la red y de alguna manera que ustedes este se vinculen y les pregunten ¿no? cómo le hicieron personalmente este se contacten con ellas y con ellos y y pidan como estas este este apoyo estas en confianza les pregunten les platiquen un poco acerca de su proceso y posteriormente les les pregunten cómo le pueden hacer para para ciertas cosas como muy puntuales yo mi formación básicamente la obtuve así ¿no? preguntándole a mis maestros oye este y cuáles convocatorias y y qué es el FONCA y qué es el INVAL y estas instituciones y Secretaría de Cultura y me puedes pasar como cuál fue tu proyecto o o referenciar o ayudarme cómo le hago para para ganar dinero me está contactando un manager etcétera etcétera o sea todo de una manera como pues sí personal y en confianza ¿no? a veces como que estamos un poco a expensas de que eh o esperamos que de pronto nos den como la fórmula pero insisto en esto no no hay fórmulas es una cuestión como de disciplina de continuidad y sobre todo que son aspectos muy amplios como para para abarcar en tan pocas sesiones por eso es que necesitamos también que por parte de ustedes vayan como vaciando sus contenidos y compartiendo sus contenidos para en la medida de lo posible darles una apreciación más amplia sí eric alexia vuelve a preguntar desde youtube que si podemos compartir algunas páginas donde se pueden mirar esas convocatorias este si no no las tengo a la mano eh no sé si después eh en la siguiente sesión hagamos esto la siguiente sesión el martes de cuatro a seis eh yo hago como una recopilación de 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 estas ligas que tenemos eh en la sesión pasada se hizo como una especie de base donde teníamos como todas estas ligas de todas estas instituciones que algunas chicas y chicos como compartieron y la ponemos en la bandeja de entrada en la próxima sesión eh pero sí eh realmente no es algo muy difícil alexia si tú pones en google convocatoria dos mil veintiuno para tal este artes plásticas teatro te van a aparecer una serie ahí de 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 ligas y y puedes tú como ir seleccionando les recomiendo y esto sí se los re recomiendo de 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 corazón traten de llevar una agenda ¿no? lleven una agenda este anoten ahí como como las ligas las fechas este se pasan y más como en estos tiempos vertiginosos de pronto eh pero si ya es a lo que te dedicas y es a lo que decidiste dedicar tu vida pues no no hay como de otra ¿no? con una agenda revisar las convocatorias estar como al pendiente y relacionarse y empaparse de todos estos estos temas ¿alguna otra duda comentario hasta aquí? ¿no? este sí me gustaría ver si alguna o alguno de ustedes hizo como el ejercicio o si ya tiene como una carpeta artística y quiere como actualizar algo que nos quiera como mostrar para ir revisando antes de avanzar a los siguientes contenidos no nadie hizo su tarea Tengo una pregunta hacia adelante bueno yo he realizado ya mi currículum vitae unas semblanzas bueno como he redactado algunas veces semblanzas pero mi pregunta es como que tan extensa o o resumida debe ser igual hice el pues lo las preguntas que que pidió la vez pasada de quién soy qué estoy haciendo y qué me gustaría hacer y justo pues redactándolo me pregunté qué tan extenso debe ser si describir pues todos los talleres todos los lugares donde estudiado o tomado clases todos los nombres o solo hacerlo muy no sé sintético la tarea es vaciar todos los contenidos no importa cuánto tengamos es decir si nos da para tres cuatro cuartillas excelente posteriormente vamos a ir sintetizando las hojas de vida y los currículum se presentan en un contenido no mayor a dos cuartillas una cuartilla de ser este necesario hay que ser muy sintéticos las primeras impresiones son lo que cuenta hay que sintetizar pero para sintetizar necesitamos tener como todos estos contenidos es como lo que a veces le comento a los chicos en letras es escriban todo lo que piensan sus impresiones palabras palabras formas frases y ya una vez que tengan una libreta llena a partir de allí ya tenemos materia prima esa es la materia prima para posteriormente empezar a hacer frases más sintéticas más contundentes axiomas algunas rimas etcétera es lo mismo con un escultor para hacer una escultura tiene que pulir tiene que trabajar pero su materia prima es un bloque entonces igual nosotros como artistas necesitamos un bloque de contenidos es decir mucho contenido para ya posteriormente ir definiendo y sintetizando porque si partimos como de la nada o de querer como sintetizar todo en la mente siempre va a haber cosas que se nos están entonces este si lo importante es vaciar todo el contenido y todo el referente que tengamos aunque sea mucho después vamos a ir sintetizando y vamos a ir revisando como poco a poco podemos contener esa información y ponerla adaptada a una impresión así bonita algo que también aquí es prudente comentar es que también dependiendo de la convocatoria la beca o el recurso que tú quieras obtener vamos a ir haciendo adaptaciones si por ejemplo lo que tú quieres es un recurso para dar talleres o cursos en otro lugar pues vamos a tener que fortalecer o presentar en principio tu background o tus contenidos pedagógicos o si tienes experiencia dando clases si ya has dado como ese tipo de sesiones diplomados o talleres este pero si lo que tú quieres es que te den como una beca un recurso para hacer una producción montar una obra de teatro pues tu experiencia como directora es decir pasa mucho que a veces como artistas podemos dedicarnos a una dos tres cosas dentro de nuestro rubro pero al momento de solicitar un recurso pues va a haber cosas que no va a ser necesarias como pronunciar tanto que no va a ser necesario como presumir tanto también dependiendo de las instituciones y las empresas insisto hay que ir adaptando esos contenidos no sé si te respondí la pregunta sí gracias no de que este y si si tú ya tienes tu carpeta tu CV o algo así no sé si tú ya has intentado aplicar para alguna beca o algún recurso no ah ya sí valdría la pena que vayamos como revisando las convocatorias cual es como todo ese campo de trabajo o ese campo de empresas o instituciones o recursos a los que te gustaría como como aplicar o emplearte que eso tendría o tiene que venir precisamente en el que quiero hacer en la tercera pregunta detonadora que dejamos de tarea la semana pasada entonces quizá puedas compartir como tu Word tus contenidos perdón no sé si alguien hasta ahorita aquí tenga como alguna duda o algún comentario creo que vamos resolviendo bien estamos como en principio con la carta y el contenido y las definiciones o alguien ya se perdió hable ahora o ¿puedo? sí adelante nada más la pregunta que quería hacerle profesor este por ejemplo de las imágenes que voy a enviar a los profesores para la crítica y eso sería a lo mejor recomendable no sé cinco o tres para que no sean tan complicado ¿cuántas serían más o menos las que para ellos les pudieran dar una imagen de hacia dónde me puedo ir? yo creo que tú podrías hacer como una curaduría de ver cuáles son como las más representativas ¿no? cuáles por eso te preguntaba si las catalogabas en temas o cómo las catalogabas como las más representativas o diversas entre sí que tú consideres que amplíen como por ejemplo yo lo que hice fue enviarles yo hice un demo de tres canciones ¿no? integré mi canción más agresiva integré como mi canción más poética e integré mi canción más política ¿no? entonces las tres daban texturas diferentes yo sabía que en esencia eran totalmente distintas pero abarcaban una serie de estilos y formas que se iban complementando entre sí entonces lo que yo quería hacer era como entregar la más amplia gama de mi producción artística para que ellos tuvieran una visión más amplia de qué era lo que yo estaba haciendo y pudiesen como criticar o comentar de una manera más amplia creo que eso sería pertinente que curaras y obtuvieras las imágenes más distintas pero a la vez más representativas de toda la producción artística que tienes hasta el momento ¿si me lo explico? Sí muy amable profesor gracias no de qué gracias sí perdón adelante Vero Palacios también quería hablar ah sí bueno quería compartir bueno si era mi turno de la tarea ah sí adelante Vero ah bueno entonces voy a ver si les puedo compartir pantalla sí entonces quiénes perdón paréntesis no intenta sigue intentando compartir pantalla no te preocupes nada más paréntesis quienes no alcancen como a compartir sus contenidos ajá sí claro ya pueden verlo ¿verdad? sí sí podemos verlo a ver adelante pero sí sí gracias bueno yo tuve como un pequeño problema porque siento que me extendí mucho pero este ahí va puse Ashura o Verónica Palacios mi nombre es Verónica Palacios mi mote es Ashura tengo 22 años nací a finales de marzo del 99 estudiante de séptimo semestre de la carrera de diseño y comunicación visual con enfoque en el área de ilustración y narrativa gráfica tuve oportunidad de tomar el taller a distancia sketch y history board en el faro aragón en agosto del 2020 y el taller virtual creación de personajes impartido por la editorial méxico-colombiana TAICA en abril del 2021 mis pasiones son la narrativa gráfica y la ilustración gracias a eso y al apoyo familiar logré tomar clases de dibujo estilo anime de forma intermitente en 2015 y 2020 escribir también es parte de mi razón de ser por la por lo cual disculpen ahí tuve un error de escritura por la cual en junio del 2019 me fue otorgado el primer lugar en la categoría juvenil del séptimo premio estatal de cuento 2019 naturaleza y sociedad en el estado de Coahuila por mi cuento Misuchi Temexu durante el segundo y tercer año de la carrera participé con algunos relatos cortos en diferentes publicaciones en físico las cuales siguen en proceso de producción lo que hago actualmente cuentos poemas y fanfic son mis trabajos más usuales en cuanto a escritura desde el 2013 hasta la fecha en cuanto a artes plásticas las técnicas que más trabajo son escultura en pequeño formato con materiales reciclados porcelana fría plastilina epóxica y felting mis actividades en cuanto a narrativa gráfica van de la creación literaria de la historia pasando por el guión literario escaleta history board diseño de personajes maquetación selección de estilo gráfico y acabado de páginas me dedico también de manera intermitente bueno hay vosotros pasatiempos pero creo que lo voy a saltar por cuestiones de tiempo a la fecha mis proyectos en talacha son la creación de un cómic original con hibridación de estilo manga y estilo de arte urbano tomando mis escritos de mis escritos las historias que quiero contar mi objetivo a corto mediano plazo es ser tallerista en el centro cultural de mi localidad compartiendo lo que conozco sobre narrativa gráfica y estilo manga y tener a la vez experiencia de estar del otro lado de un taller los temas de mi interés son la muerte la ciencia ficción distopías romance filosofía creencias religiosas estructuras sociopolíticas enfocados al análisis y crítica los valores que me interesan son bondad maldad amor odio responsabilidad empatía fe y resiliencia y bueno como se me hizo que era mucho de texto nada más como por gusto quise poner unas como imágenes como para no sé la sentía como un poco vacía entonces puse algunas imágenes de los digamos trabajos que consideré que estaban como dentro de lo que a mí me interesa que es en sí la ilustración y narrativa porque me fui un poco por las ramas en algunas cosas bueno qué chidas ilustraciones gracias es que sentía que estaba un poquito pelón por el texto y me no sé me emocioné un poquito no está bien este comentarios chicas chicos acerca de esta tarea alguna o alguno de ustedes que ya tenga como experiencia elaborando este tipo de presentaciones o documentos y sería dejaré de compartir gracias gracias vero chicas chicos bueno compañeras compañeros de Karen quiere hablar adelante Karen hola a todos este acabo de ver el trabajo de la compañera y se me hace como muy interesante creo que que justo lo que escribió tiene mucho se refleja mucho en su trabajo y eso está muy chido yo quizás siento que es como demasiado texto como en en algunas respuestas pero está muy chido yo siento que el hecho de que ella quiera dar talleres de narrativa gráfica está muy acorde a lo que está haciendo porque justo narrativa gráfica y tiene como esa línea me parece muy interesante y también respecto al compañero Adolfo pues yo sé más o menos algo de fotografía y y también lo que nos decían mucho era que todos toman casi siempre las mismas fotos que lo importante en tomar una foto es buscar algo que nadie esté viendo entonces a nosotros nos ponían un ejercicio que era como hacer la cuadrícula de nueve que se dividen como tres horizontales y tres verticales y a partir de ahí no enfocarnos tanto como en el centro sino más bien como en los puntos de tensión de la imagen y creo que eso podría ayudar bastante a que las fotos fueran distintas y para saber qué es lo que quiere mostrar con sus fotos y pues ya nada más de diez perfecto a mí me gustaría comentar un punto importante acerca de lo que comentaba Vero y sus objetivos pero para no enrollarnos tanto continuamos con quién más quiere presentar sus ejercicios su tarea ya empezamos creo que por ahí Katia Sandoval Katia Sandoval creo que decía es necesario platicarles de qué va nuestra pieza o solo nos enseñamos igual si quieres compartirla compañera este Katia la pieza se presenta con un título se hace una ficha este una ficha sobre la pieza que tú tengas yo por ejemplo no 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 explico mis canciones o mis videos no no los explico los expongo pero ahorita no es importante un poco empezar con estas definiciones de estilo y de cómo se explican a sí mismas las piezas para definir y pulimentar un poco más nuestro estilo y que nuestras carpetas artísticas tengan ese estilo esa forma que nosotros queremos conseguir o lograr porque también a partir del estilo es como nosotros podemos saber cuáles son nuestras rutas de desarrollo profesional o institucionales hay instituciones que por obvias razones nunca van a favorecer el arte urbano se enfocan más a las bellas artes y viceversa hay instituciones que están más preocupadas por el arte que se genera en las calles que por las bellas artes que ya están respaldadas por otras instituciones para no errar también nuestros tiros definir nuestro estilo y saber más o menos por dónde hacia dónde lo podemos llevar un ejemplo es que no sé hay música urbana con ciertas características o tintes no tan comerciales que difícilmente van a ser mercado en Estados Unidos donde en Estados Unidos la industria o el mercado de la música urbana es muy comercial muy frívolo está respaldado por una industria muy muy grande muy fuerte se reservan como sujetos racializados etcétera entonces a lo mejor esa música que tú estás haciendo encuentra como un nicho más amplio en Sudamérica en Europa en algunas otras partes del mundo eso es precisamente lo que vamos a intentar hacer al definir un poquito nuestro estilo nuestras piezas para definirnos a nosotros mismos a partir de ahí definir los contenidos y también entender las posibilidades hacia dónde podemos desarrollarnos o comercializar para no estar topando constantemente con pared adelante no sé si no sé Alexe tú habías levantado la mano o me confundí no sé creo que ya ahorita no perfecto este alguien ya empezamos a tener los bloques de contenidos eso es súper importante tener como estos bloques esta información ya no estamos en abstracto como yo me gusta decir ya no estamos especulando o en las nubes platicando nuestra obra ya nos estamos reconociendo y conociendo y desconociendo a través de lo que hacemos y quiénes somos alguien más yo puedo compartirlo sí adelante bueno solo se los voy a leer porque cuando comparto pantalla y eso mi computadora falla entonces solo se los debo bien bueno quien soy me llamo Alex Michelle Cuadros Hidalgo nací el primero de enero de 1999 soy bailarina multidisciplinar recién egresada de la licenciatura en danza multidisciplinar en la academia de la danza mexicana del INBA comencé a los 12 años a practicar danza clásica y danza aérea estoy interesada en lograr la inclusión de personas con discapacidad y el uso de la lengua de señas mexicana en las artes escénicas que actualmente estoy en mi proceso de titulación con la tesis enseñas nos movemos y aprendemos que busca desarrollar talleres de movimiento para personas con y sin discapacidad auditiva y también soy integrante del ballet folclórico de la Tuaní ¿qué me gustaría hacer en el futuro? bueno pues primero sería obtener mi título de licenciatura ser traductora e intérprete en festivales artístico-culturales me gustaría ser integrante de la compañía de teatro de Fordo Seña Verbo igual formo una compañía colectiva desde lo que genere mi proyecto de tesis y por último me gustaría aprender lengua de señas y conocer distintos países y ya perfecto gracias Alexa me parece que lo tienes bastante claro hay que ir también como organizando y definiendo alguien más para pasar como a los comentarios de los contenidos chicas chicos vamos que el tiempo apremia ¿no? creo que no segura seguros se hicieron la tarea ¿verdad? yo perdón es que no podía activar el micrófono adelante adelante ok voy a compartirles la pantalla ¿sí lo ven? sí sí ok bueno ¿quién soy? soy Karen Ramírez tengo 26 años y nací el 30 de septiembre en el Estado de México en 1994 y actualmente vivo en la Ciudad de México soy una artista multidisciplinaria licenciada en artes visuales de la escuela La Esmeralda de Lima ¿qué estoy haciendo actualmente? actualmente trabajo de manera freelance haciendo animaciones ilustraciones y edición de video me interesa trabajar con los temas de acumulación nostalgia memoria cotidianidad y archivo buscando sus diferentes posibilidades tanto visuales como conceptuales mis medios expresivos son principalmente el textil la ilustración fotografía y video instalación aunque existen diferentes líneas de interés siempre ando notiéndome de lo que el mundo me rodea y la mayor parte de mi obra es autobiográfica mezclando la realidad con pensamientos oníricos ¿a futuro qué me gustaría hacer? quiero continuar con mi maestría de docencia del arte y empezar a dar clases en algunas universidades y a la par empezar una novela gráfica a largo plazo me gustaría generar una casa productora de animación en la cual se impartan clases y se generan proyectos propios y externos y también tengo bueno tengo una bitácora digital y en ella hay subcarpetas la acabo de ver si se la ven sí, sí lo estamos viendo sí ah bueno entonces en esta carpeta que la titulé como bitácora digital para hacer mi currículum hay otras subcarpetas donde hay trabajos como de animación de fotografía de grabado ¿no? entonces por ejemplo aquí tengo un proyecto de foto ¿sí? ¿sí se abrió? sí, sí ¿sí? ah bueno pues con este proyecto yo entré a la universidad de la esmeralda ¿no? entonces en la carpeta te pide una carpeta de tu trabajo y yo no tenía mi idea entonces lo que yo más hacía en ese entonces era fotografía y entonces a mí me gustaba la fotografía mucho porque pues me gusta contar historias ¿no? entonces básicamente mi carpeta fue de pura fotografía entonces muchos de mis profesores pues les les pareció interesante porque solo mostré fotos ¿no? entonces era muy raro que seleccionaran a alguien que su carpeta fuera fuera entonces esta es parte de esas fotografías que no había enseñado hasta ahorita y bueno como que justo hice varios proyectos de fotografía también aquí tengo otro donde he hecho como grabados huecos grabados que es en placa de metal entonces lo que he ido haciendo a lo largo de estos años tanto de la carrera como anteriormente ha sido justo lo que decía Eric es como que igual tenía yo ese problema ¿no? que no había no había como tal una evidencia de mi trabajo hasta que empecé a recopilarlo y pues tomarle las fotos ¿no? entonces aquí hay como pues un poco de todo y más bien como que lo que me gustaría quizá sería como de una forma más formal de que siento que de manera visual tengo como suficiente material nada más que aún no he sabido muy bien cómo organizarlo para que como decía Eric que en algún momento una beca o un proyecto este pues ya tuviera yo más en concreto lo que se está buscando ¿no? y pues también como no estoy de alta en el SAT pues me he perdido como la oportunidad de participar en proyectos o trabajos porque no puedo sacar mi cita con el SAT ¿no? pero pues de ahí creo que todo va bien gracias gracias ahí es el SAT es súper fácil todos le tenemos al SAT tu RFC este es que más bien no es que más bien como no hay citas o sea no puedo sacar una cita entonces por eso no he podido como burocráticamente progresar y por eso opté por trabajar de manera freelance ¿no? entonces está un poco es distinto pero todavía es como el coco de los adultos de cuando un niño el SAT ahora no está dando citas están muy muy lejanas en el tiempo y hay algunos trámites que los que se van a dar de alta tienen que hacer ahora en presencia ¿no? con una cita y este está muy retrasado sí justo tengo que sacar mi firma electrónica y eso me está deteniendo en un montón de cosas pero pues decidí como seguir dije como nos dijeron alguna vez ¿no? que para ser artista no tienes que estudiar arte o sea no necesariamente ¿no? entonces el estudiar arte solamente te implica que eres especialista en arte pero no te convierte en artista ¿no? entonces es complicado sí hay un debate muy amplio al respecto sobre la práctica o qué es lo que hace al artista pero bueno es que yo no sé si sea este no sé cómo decirlo pero en algunos proyectos que yo he coordinado a veces colectiviza o fusionamos por ejemplo dos diseñadores ¿no? y un diseñador es el que hace como toda la chamba del trámite a él se le da como su IVA su comisión y el otro compañero pues hace el trabajo ¿no? este sí lo he intentado pero la mayoría de mis conocidos estamos igual entonces es el detalle si alguno ha estado de alto en el SAT y quiere trabajar conmigo me puede mandar un mensaje ok sí a buen árbol acérquense sí a buen árbol acérquense sí hay 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 maneras hay formas digo también uno las va aprendiendo conforme la necesidad va va premiando pero sí perdón perdón este muchas gracias este sí ya 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 tenemos como varios puntos en 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 concreto con estos avances y estos contenidos chicas chicos eh alguien más antes de pasar ya a las a las a las conclusiones y los avances alguien más o ya me voy de si no este ya están hablando del SAT justamente sí es todo un tema de vez de dar un taller de cómo este hay técnicas como para que el SAT no te persiga todo el tiempo técnicas para que el SAT no es súper complicado es lo más creo que es lo más difícil lo que nos enfrentamos en general los docentes y los artistas no los pagos los deducibles yo les voy a contar una experiencia muy amarga así brevemente una vez nos ofrecieron un recurso que sonaba bastante substancial y al momento de ya operar y hacer como el proyecto resultó que no nos habían dado la cantidad exacta sino que teníamos que deducir el 15% la institución se iba a encargar de pagarle a nuestras colaboradoras y colaboradores y los pagos salían cada 14 de cada mes o cada dos meses algo así tuvimos muchos problemas la verdad en ese sentido porque no era la cantidad que nosotros esperábamos obviamente trabajamos de más tuvimos como tuvimos que conciliar negociar con compañeras y compañeros porque no nos habían dicho que la institución era toda una triangulación de información y al final los pagos salían desfasados y nosotros tuvimos que invertir esa parte pasa lo importante o lo bonito de todo esto es aprender para la próxima vez preguntar antes de avanzar y son cosas que con el tiempo yo creo que con el tiempo uno se va volviendo más sábido más eficaz o sea personalmente son cosas que suceden nunca van a dejar de suceder y a las que nos tenemos que enfrentar es parte de crecer y madurar y ser un poco más pragmáticos y realistas como como artistas pero pues está bien es como la vida adulta si la vida adulta si es como esperar en un cajero o ser fila en una fila de supermercado por muy por mucho que flotes por encima del suelo ir por un kilo de tortillas infórmate ya se va a enfriar mi comida pues infórmate pero bueno si igual si nos da el tiempo más adelante podemos como hablar acerca de eso y las experiencias que hay conforme quizá lo toquemos en algún momento digo esto ya es antes de cerrar esta parte esto ya es como un tema más avanzado la administración como administrar recursos y tener claridad chicas chicos el que mucho intenta abarcar pues poco hace presión ¿no? este es decir a veces queremos como llenarnos de proyectos y proyectos y proyectos y la realidad es que a veces el tiempo solo nos va a dar para uno o dos vamos a tener quizá la oportunidad de dar talleres crear una producción coordinar como algún festival y difícilmente vamos a tener como el tiempo o la posibilidad a menos que contemos con un equipo amplio y profesional de coordinar como todo todo ello hay que administrar también recursos ¿no? a veces no terminamos de ganar lo que queremos ganar pero hay que ser pacientes como apaciguarse y preparar el siguiente el siguiente paso ¿no? a veces yo igual entre algunos talleres las pocas cosas que hago lo que más tiempo tengo es para leer y escribir ¿no? que es principalmente como mi actividad pero pues eso tampoco trato como de enrollarme o presionarme y estresarme en querer ganar más y tener más proyectos cuando a veces la realidad es muchísimo más complejo que eso pero bueno eso lo estaremos viendo en otro paso estamos cerrando esta parte como de los contenidos me parece como muchas gracias a quienes mostraron como sus contenidos todo lo que están haciendo esto es el principio como les decía necesitamos tener un bloque de materia prima para posteriormente ir puliendo y sobre eso ir trabajando algo que me llamó la atención si muchos lo que hacen en principio es hablar como de las cuestiones como curriculares los cursos los talleres de donde son egresados a veces para las convocatorias para las empresas también es más importante como los logros es decir un poco cacarear el huevo si conocen la expresión es hablar acerca de los premios los reconocimientos los festivales las oportunidades grandes si ustedes ya fueron reconocidos en algún medio de renombre si ustedes ya han trabajado con alguna institución artística de peso es decir si ustedes ya tienen algún premio han tenido como alguna beca algún recurso eso va en primer plano es lo que va a dar confianza y seguridad sobre todo como a las instituciones de que están trabajando con profesionales si no lo han hecho vamos a tratar de poner ahí en nuestra información como punta de lanza pues las cosas más más importantes más trascendentes más que hemos hecho si nos hemos presentado en alguna galería sobre todo como nuestra formación laboral de una es decir lo más profesional lo que a ustedes les haya resultado más increíble hasta el momento en su carrera artística presentarse en algún festival internacional presentarse haber tenido como una beca que pocas personas ganan etcétera todo eso va en primer plano alguna exposición colectiva como en el caso de este de Adolfo si si es Adolfo verdad el nombre del compañero que hace fotografía para no equivocar bien si en el caso como de 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 Adolfo las exposiciones como colectivas los medios en los que ha sido publicado todas estas cuestiones y estos contenidos van en primer plano dentro de lo que va a ser nuestra carpeta artística curricular dos ya tenemos estos contenidos ya tenemos esta información nuestro segundo paso va a ser recopilar en una carpeta digital nuestras fotografías de perfil unas tres cuatro fotografías de perfil que a nosotros nos gusten que creamos como más convenientes que tengan como la mejor iluminación el mejor perfil la mejor cara como agradable con las que nosotros nos sentamos en confianza estas fotografías pues deben ser o sea a la vez que muestran quienes somos y que nos gusten pues también deben de ser este pues relativamente no sé cómo decirlo no no es una fotografía de redes sociales no es una fotografía este sí sí exacto de redes sociales no tiene que ser una fotografía con la que me estoy presentando una primera impresión que es la que me gustaría como mostrar preferentemente del busto bueno sí como tipo busto de esta parte como del pecho hacia arriba mostrar como nuestro rostro con buena iluminación si ustedes tienen este tipo de fotografías a su carpeta si no las tienen avísenos para mostrarles más menos las técnicas o a quienes se pueden acercar o qué es lo que pueden ver para crearlas si ustedes no tienen esta fotografía vamos a crearla pero si ya la tienen agréguenla a su carpeta la fotografía sus constancias su título todo lo que tiene que ver con su formación académica curricular todo en formato físico en un solo espacio condensado si ustedes tienen sus diplomas sus constancias su documentación oficial todo en una sola carpeta física eso lo vamos a digitalizar pues si no lo tienen o si ya lo tienen digitalizado lo tienen por correo lo tienen en alguna carpeta todo junto vamos a crear como copias contenidos todo eso lo debemos de tener junto en una sola carpeta logotipos isotipos magotipos información de la empresa títulos constancias reconocimientos proyectos fotografías todo esto lo vamos a agregar en una carpeta hace la sesión pasada nos comentaba una compañera que ya no tenía no contaba de momento con las herramientas para hacerlo y todo lo hacía en whatsapp yo sugiero que todo lo hagan ahorita de forma física van a ir a la papelería van a comprar un folder este del color que ustedes quieran y en ese folder vamos a ir agregando todas nuestras constancias nuestros contenidos nuestras hojas de trabajo nuestras fotografías todas esas cosas que nos sirven para autentificar nuestra labor nuestra profesión nuestro desarrollo nuestra obra artística todo lo vamos a tener ahí si no hay documentos probatorios y no hay contenidos hay que generarlos hay que crearlos tenemos que tener esta masa este bloque para después ir puliendo sobre eso dos bueno esa es la parte dos la tercera parte que es esto todo lo tenemos que tener para la siguiente sesión es tarea son ejercicios tarea recuerden que ya llevamos como tres tareas que es como este word esta carpeta ya sea física o digital donde mantengamos como todos nuestros contenidos no importa que sean muchos entre más mejor eso lo vamos a ir trabajando y vamos a ir puliendo y definiendo las referencias que hay que solicitar como a nuestras amigas amigos maestros esto es de una forma muy sencilla lo pueden hacer incluso como por whatsapp la bondad de las redes sociales este oiga maestro este estoy haciendo un ejercicio preparando una carrera curricular me gustaría por favor que me apoyaras y si podría hacerme como favor de hacerme un comentario una crítica un halago a esto que estoy desarrollando o a este trabajo que hice se lo agradecería muchísimo y ahí va la fotografía o el video o lo que tengan para presentar como como la obra este tenerlo por escrito todo eso irlo como albergando igual como en documentaciones en un solo sitio lo importante es tener todo esto en un solo sitio para de ahí empezar a definir y generar los contenidos y por último muchas de sus visiones de lo que ustedes quieren hacer como artistas como colectivos como empresas dar talleres dar clases escuchamos como en una en una visión que les gustaría como dar talleres dar clases en un centro cultural cercano a su casa etcétera dentro de nuestras carpetas artísticas curriculares hay contenidos así como está nuestro currículum vitae como está nuestro dossier que es como una presentación en pdf o en jpg de nuestro trabajo como vamos a incluir ligas de nuestras de nuestros espacios de nuestras redes sociales hay instituciones que ya te piden como agregar ligas de tus redes sociales hay instituciones que ya te piden como agregar ligas de tus videos si tienes videos en youtube así como vamos a ir agregando documentos probatorios diplomas vamos a hacer un ejercicio vamos a llenar una ficha de creación de proyecto artístico y una ficha de creación de proyecto cultural vamos a revisar las fichas de sus proyectos si ustedes ya tuvieron experiencia dando clases o dando talleres o si si quieren dentro de sus objetivos está desarrollar esto dar clases dar talleres o dedicarse un año con alguna beca o un recurso a crear como una obra artística vamos a revisar estas fichas cómo se redactan y se elaboran estos contenidos a partir de lo que hacemos el título las fechas la administración las metodologías las pedagogías las formas los objetivos generales objetivos particulares eso lo vamos a ir haciendo como ejercicio a partir ya de algunas sesiones pero sí tenemos que tener para pasar a esto los contenidos ya condensados todo lo que ustedes tengan así como documentación es en formato físico digital junto con sus fotografías y su información por favor dudas comentarios hasta aquí chicas chicos hablen ahora no les permite reflexionar mira vámonos a la carpeta de artídoto Néstor porque algunas y algunos no lo vieron esto lo mostramos en la primera sesión pero dentro dentro de la carpeta pues tenemos la misión la visión el objetivo social los perfiles de cada artista ¿qué dice ahí? este es el perfil el fiesco ok una parte el colectivo ¿no se reproduce así? ¿sí se reproduce? no 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 se reproduce bueno bajamos llegó por aquí alguien que está con un nombre 445 ¿te puedo pedir por favor que te renombres con tu nombre y tu apellido? gracias ¿qué tenemos allí Néstor? ¿qué dice? este músicos productores y raperos de izquierda a derecha el open mind el fiesco y jm fotografía andrés milán y ahí vemos la foto de los tres vatos locos forever abajo por favor gracias el arte urbano de hoy en día ¿qué dice? misión crear música con un con un sonido auténtico intervenido con frases y puras simbólicas que retomen los elementos clásicos del rap como samples de vinilo y cintas de cassette visión convertirnos en una productora independiente de música rap que se distinga por la calidad en su propuesta literaria poética musical así como por el contenido y carga social de los temas abordados vamos a esperarnos hasta aquí chicas chicos la misión de un artista o un colectivo o una empresa tiene que ver con lo que ya están haciendo es decir con todo eso que ustedes están trabajando desarrollando actualmente como es que han venido como desarrollándolo y como es que planifican desarrollarlo en adelante para progresar es decir si ustedes ya están bailando obviamente mucha de su misión pues probablemente tiene que ver con la mejora de algunas técnicas la mejora de algunos contenidos la mejora de algunos videos una vez que ya definamos como el estilo y tengan más claro como por dónde va su estilo su formación sepan cómo explicarse a sí mismas y a sí mismos para poder explicarse al mundo y a las empresas y las instituciones de ahí va a partir como nuestra misión que es lo que estamos desarrollando actualmente y más o menos las cosas que vamos como trabajando la visión tiene que ver con metas y objetivos a mediano y largo plazo qué es lo que quieren hacer o sea cómo se ven a ustedes mismas y a ustedes mismos como artistas dentro de un año dos tres años cuál es como su visión acerca como de las cosas no sé si me expliqué hasta aquí cómo cuál es la diferencia entre una misión o visión si a alguien le quedó claro o no le quedó claro podría explicarme como otra vez o algo así es que no no me quedó muy claro perdón ajá tú tú a qué te dedicas narrativa gráfica e ilustración tienes ahí tu ejercicio de Word sí ok qué es lo que estás haciendo ahí en tu ejercicio de Word en cuanto a la segunda clave la segunda pregunta detonadora ¿sí? ah sí lo estoy buscando perdón sí no no te preocupes está bien la segunda pregunta clave que era qué es lo que estamos haciendo ah ya sí y un proyecto de narrativa gráfica de estilo manga pero con influencias como urbanas de mi entorno es lo que estás haciendo sí ok más o menos la visión tiene que ver con cómo tú crees que puedes ir como perfeccionando o modelando esto cuáles son como tus técnicas ¿sí me explicó? podría repetir ajá sí eso es como la misión está íntimamente ligada entre lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo eso es como nuestra misión es que no se me ocurre como otro ejemplo no a ver nuevamente ¿qué es lo que estás haciendo? un proyecto de cómic sí ajá pero a ver más amplio desarrolla ah sí claro un proyecto de cómic estilo manga con estilo gráfico urbano como de mi entorno ajá una hibridación una hibridación ajá ¿todo eso lo tienes anotado o se te está ocurrido como al momento? no está anotado sí ajá todo eso tiene que estar anotado o sea en principio tiene que estar anotado tu misión es esa ¿no? desarrollar una hibridación o un estilo de manga cómic con estilo en cuestiones como de tu entorno tú ya tienes una misión ya estás poniendo manos a la obra sobre lo que estás haciendo y lo que estás trabajando eso es la misión está íntimamente ligado entre lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo la visión la diferencia la visión se responde a partir de tu pregunta detonadora número 3 ¿qué es lo que a ti te gustaría hacer? ¿qué dice la respuesta de tu pregunta número 3? la respuesta es ser tallerista en un centro cultural de mi localidad ¿a ti te gustaría desarrollarte como tallerista docente pedagoga en un centro cultural de tu localidad ya que estás como comprometida algo viste también en ese sentido hay que desarrollar pero eso es tu visión tu visión es cómo te ves a ti misma trabajando o desarrollando proyectos a mediano y largo plazo la misión tiene que ver con lo que ya estás haciendo y tu obra artística ¿sí? sí gracias ya quedó mucho mucho más claro sí a alguien le quedó como alguna duda algún comentario que no lo haya tenido como muy claro hasta ahora visión es como para el futuro ¿no? o sea como dices a corto mediano plazo y entonces y la misión está entre lo que estás haciendo y cómo lo estás perfeccionando va a quedar ¿alguien más tiene como algunas dudas o comentarios sobre esto la misión y la visión? esto es sumamente importante sobre todo en las carpetas de empresas y colectivas ¿no? de todas formas voy a enviarles una página donde viene explicado y desarrollado por eso son estas preguntas claves ¿quién soy? en nuestra carpeta ¿qué es lo que estoy haciendo para plantear bien nuestra misión y qué es lo que me gustaría hacer para plantear bien nuestra visión y todo va a partir como de ahí son tres preguntas claves y detonadoras van íntimamente relacionadas pero hay que también saber cómo desarrollar por eso les comentaba cómo desarrollen es importante que generemos muchísimo contenido para partir de ahí ir sintetizando ya con los comentarios las críticas las impresiones que nos entreguen nuestras maestras maestros amigas o amigos que se dedican cómo escribir también a partir de eso podemos ir definiendo como cuál es nuestra misión y cuál es como nuestra visión podemos pasar a la siguiente página Néstor por favor este sea el perfil de la que entonces será la coordinadora del colectivo que es como básicamente una breve semblanza de ella y los departamentos si no si áreas de trabajo dice es María Guadalupe Peñalosa Piedra dirección algo ahí si no seguimos a la siguiente hoja son como video son más bien como perfiles me interesa más el desarrollo del contenido como colectivo abajo ese es el enfoque social ¿verdad? enfoques sociales ajá ¿quieres que lo lea abro? sí por favor está bien en México y en el mundo los jóvenes se enfrentan a formas de exclusión como la pobreza la violencia la falta de oportunidades de empleo y la educación precaria esto los hace propensos a ser atraídos por pandillas o por la delincuencia en colectivo antídoto utilizamos el vínculo entre rap poesía como estrategia para contribuir a crear un entorno más sano para las chicas y chicos de la Ciudad de México con un enfoque particular en la periferia oriente el colectivo persigue dos propósitos de intervención comunitaria uno fortalecer el vínculo entre poesía y rap para generar mensajes de protesta y propuesta dos realizar talleres de rap con los chicos y chicas cuyos derechos son vulnerados con el propósito de potenciar su talento y brindarles herramientas que les permiten profesionalizar su actividad artística muchas gracias Néstor esto del enfoque social no es necesario que lo tengan como empresa como colectivo como artistas sin embargo ayuda mucho al momento de querer desarrollarse a nivel profesional sobre todo en la parte de instituciones es decir todos estos enfoques con los que ustedes pueden como permear o nutrir sus proyectos artísticos y culturales a partir de qué es lo que hacen y por qué lo hacen insisto no es como necesario pero sí me parece que es algo que puede enriquecer como las carpetas en general este pues bueno ya estamos como casi cerrando recuerden esto es tarea yo sé que a veces puede sonar como a mucha tarea que se llevan a casa pero es poco a poco váyanlo trabajando poco a poco dense como un tiempo en estos días para sentarse reflexionar escribir ampliar cómo está su documentación ir condensando toda su información para crear como buenas presentaciones y buenos proyectos este en qué resumiría yo 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 todo esto ahorita que estábamos como conversando y revisando hay que saber explicarse a sí mismas hay que saber explicarse a sí mismos deben de tener como una autoconciencia de qué es lo que están haciendo a nivel artístico ya sea la disciplina que ustedes desarrollen sea danza sea fotografía sean letras o sea circo o sea por qué hacen lo que hacen una vez que ustedes tengan esa autoconciencia y sepan cómo explicarse a sí mismos a sí mismas y la enriquezcan con todas esas explicaciones que les pueden dar otras voces alrededor es más fácil poder explicarse al mundo que ustedes se presenten ante las empresas o las instituciones y les puedan decir claramente quiénes son qué están haciendo y qué es lo que les gustaría hacer para que ellos los vean así súper concentrados y digan él o ella sabe lo que quiere ¿no? toma mi dinero haz lo que estás diciendo qué vas a hacer con él es eso explicarse a sí mismas y a sí mismos para poder explicarse a las instituciones pues bueno se llaman como mucha tarea creo que sí resolvimos como algunos puntos poco a poco iremos también definiendo más acerca de los contenidos pero hasta ahorita necesitamos esa materia prima para comenzar nuestras presentaciones oficiales dudas comentarios hasta aquí chicas chicos todo eso todo súper gracias es muy filosófico la verdad está muy padre gracias este invitarlos a que hagan este ejercicio que sí es una chambota pero la verdad es que para eso es este taller y al compartir sus materiales pues pueden ir aclarando muchas más cosas y afinándolo y qué tal si al final ya tienen hecho la carpeta es la idea sí son son ejercicios de reflexión pero es como una labor que que toda y todo artista profesional debe realizar este reflexionar generar como esta autoconciencia de su quehacer para para encontrar nuevas herramientas nuevos modelos nuevas técnicas y seguirse como como desarrollando comentarios hasta aquí chicas chicos yo opino que todos nos quedemos con la imagen que decía Alex Cuadros de viajar por el mundo estaría súper rico eso y súper chido tengamos como visión en general y comunitaria ese ese objetivo viajar por el mundo y revelándonos este este pues bueno si este revelándonos literal y metafóricamente este pues bueno muchas gracias gracias por estar aquí este yo sé que llevan como mucha tarea ojalá puedan como realizarla si tienen alguna duda o algún comentario o algún inconveniente técnico que no sé algo en que les podamos como ayudar este pues quedamos de ustedes a través de del correo electrónico si no nos vemos la próxima semana martes a las 4 para seguir resolviendo dudas y generar su work in progress y nada más les quiero como recordar que tenemos clase el martes 14 el jueves 16 no va a haber clase porque es día festivo pero nos encontramos el martes nos vemos el martes a ver si pueden apoyarnos encendiendo sus cámaras y sus micrófonos para despedirnos de manera colectiva la última para sacarnos las fotos saludos a todos saludos gracias también a los que nos siguen muchas gracias bye gracias por sus comentarios cuenzo mucho un abrazo a todas y todos gracias 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 nos vemos el martes a las 4 bye bye gracias 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 Gracias.